Mía, 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 cuidao, mía. Ay, mía. Gármelo, mía, gármelo, mía. Ay, mía, mía, mía. Ay, Dios. Mía, no, mejor, déjame ahí. Así, así, así. 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 7, 9 8, 9 9 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16